qué onda amigos bueno pues aquí está este vídeo de esta gorra Gorin Bros como ya saben el nombre del parche es un modelo ya bastante ya tiene ratito que salió como pueden ver el cartón es de los primeros que bueno no es tan primeros pero sí de los más antiguos que manejaba la marca aquí está la etiqueta está nueva se podría decir porque no está usada aquí está el código de seguridad que ya algunas no lo traen así pero como pueden ver es una gorra auténtica la cual ya tenía rato buscando y el nombre del modelo es duc duc muchos o han visto esta pieza con el parche de pitbull en esta el modelito está muy pero muy 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 padre se los recomiendo para quien quiera algo diferente a lo que está saliendo actualmente pues aquí está esta magnífica pieza saludos hasta la próxima